El humedal embalse Cerrón Grande es uno de los más importantes del país, por la riqueza de ecosistema con el que cuenta y que brinda medios de subsistencia a los pobladores. Este martes, el MARN presentó la actualización de la ficha informativa Ramsar, la cual busca dar los lineamientos para el uso sostenible y responsable de sus recursos. Que no solo es el espejo de agua del lago Xuchitlán, sino que tiene que ver con su biodiversidad, que tiene que ver también con el problema de la contaminación severa que este lago tiene, en tanto aquí vienen a dar las aguas del Xuchate, del río Xuchitlán, del río Xuchitlán, del río Xuchitlán, que arrastran aguas negras y aguas industriales de las grandes ciudades del occidente y no del occidente del país, pero además la incorporación de otros municipios al plan. Veníamos trabajando con 16 municipios y como base de este trabajo participativo, hecho en conjunto, vamos a tener 24 municipios trabajando. Los gobiernos locales están comprometidos en contribuir con mejorar las condiciones de la humedad, ya que los pobladores de la zona, en su mayoría, viven de la pesca y el turismo. El accionar del ministerio genera motivación para las municipalidades, así que estamos organizados, hemos podido ver cómo nos han presentado algunas instituciones que apoyan este esfuerzo como ISCOS, la actualización de esta ficha, hay un plan en donde lo hemos trabajado de manera participativa y ahí están establecidas muchísimas acciones. También fue presentado el plan de manejo integral participativo de los recursos naturales de dicho humedal. La gente debe saber la riqueza y el patrimonio con el que cuenta y también cómo cuidarlo. Si ellos conocen la información, está bien socializada, entonces la gente puede tomar decisiones en la parte de administrativa y de manejo y uso. En la elaboración de ese plan de manejo, se contó con el apoyo del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, ISCOS, a través de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo.